Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo que te pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido Habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas así como si nada Y tú te vas y yo que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas así como si nada Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que abre en el fondo de mi corazón Y tú te vas 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 Acortándome la vida, agachándola Y tú te vas 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 amor y no me queda nada Ya nada Y tú te vas y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida, agachándola Y tú te vas y tú 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 Y tú te vas y tú